Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Veo que te diga cosas al oído Para que se acuerde si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Durmo en las caderas de tu laberinto De servir tu cuerpo con tu manuscrito Si te muevo, te voy a dar tu pelo Quiero seguir conmigo Que me enseñes a mi boca Si te muevo, te voy a dar tu pelo Como si me pasa, tu solo te digo Hasta luego conmigo Que tu me estoy mirando Si te pido me lo abenamelo Yo sé que estás pensándolo Llego tiempo y cantándolo Ma gente está mirándolo La vez que tu me estás mirando Let's go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!